Música Ahorita tenemos un historiador en la mesa porque un amigo, un oyente que me mandó un mensaje haciéndome una consulta a propósito de algo que conversamos aquí es don Francisco Javier Jiménez Boulanger hace varios días él me dice que me refiero a un comentario suyo en Canal 2 un día en que Canal 2 se oía con respecto a su participación junto con otros costarricenses en la abolición del ejército de Panamá y a la poca difusión en la prensa costarricense de este importante hecho no sé si han notado que en Costa Rica de Panamá casi ni se habla ni nadie se refiere a Panamá parece que solo interesa cuando se trata de Nicaragua o Venezuela en mi época de colegio San Luis Gonzaga, Cartago mi profesor de sociales a finales de los años 60 nos hablaba de la guerra Costa Rica-Panamá nos decía aquí es donde viene la consulta que militarmente Costa Rica perdió la guerra pero que al final Panamá tuvo que ser por presión del departamento de estado norteamericano también nos decía que esta disputa territorial venía de atrás con Colombia pero como este país militarmente tenía mucho poderío Costa Rica no intentó resolver resolver esto militarmente y ahí dice alguna otra cosa así que que si esto es verdad que si esto es verdad Panamá por intervención de Costa Rica hermoso ejército pero también por intervención costalicense lo abolió eso es lo que él dice bueno de acuerdo con lo que sabemos Panamá no tenía ejército puesto que era cuando se independizó era Colombia ah bueno no cuando se independizó le hicieron una una fuerza constabularia que llamaba los gringos que se llamó igual que Nicaragua Guardia Nacional Guardia Nacional bueno sí pero él pregunta que si se le puede aclarar eso si es cierto que la formación del ejército panameño digo no que si la la formación del ejército no aquí ahí trata varias cosas sí sí el conflicto con Colombia que que lo heredó Panamá ese es el punto lo que tendríamos que ver ahí es nuestras relaciones en el límite sur para decirlo de esa forma y nuestras relaciones en el límite sur tienen digamos dos dos tipos de relaciones una con Colombia y otra con Panamá con Colombia porque nosotros nos independizamos en 1821 Panamá también se independiza España en 1821 pero es una fecha que nadie recuerda porque después se agregan a Colombia ah bueno eso es cierto sí y entonces pasan a ser Colombia y nosotros tenemos nuestra relación con Colombia ya independientes y después de la República Federal Centroamericana también con Colombia con Colombia nosotros tuvimos conflictos de límites en distintos momentos durante el siglo XIX y eso perdón una pregunta a propósito de eso yo tengo un libro que se llama Límites entre Costa Rica y Colombia viejísimo y tiene una anécdota que yo no sé si será cierto el Marqués de Peralta fue a Colombia a negociar y discutir sobre el límite y dice no me acuerdo quién era pero lo puedo buscar el ministro de Relaciones de Colombia que estaban discutiendo unos puntos y que le dijo vea como que el Marqués era doctor no sé qué bueno el Marqués de Peralta le dijo vea coja un lápiz coja una regla atrás y una línea y para mí está bien a mí me llamó la atención no sé si será cierto no sé si será cierto pero la anécdota fueron discusiones hay tratados y todo eso pero digamos en 1901 todavía Panamá pertenecía a Colombia y nosotros tuvimos hay un conflicto con Colombia de características militares una pequeña guerra que tuvimos nosotros ahí donde se movió en la frontera y resultado de eso después viene la independencia de Panamá en 1903 efectivamente los Estados Unidos inventan un país para apropiarse de un canal así fue pues claro y aprovechándonos también la independencia había una lucha también por la independencia de Panamá porque en esa zona de de Panamá que era la provincia de Panamá había habido un movimiento independentista incluso en el gobierno Rafael Iglesias Castro en 1894 1902 en ese periodo se producen conflictos en la zona de Sigzaola con Panamá donde vino un general Galagarza mexicano que fallece en ese conflicto por la independencia de Panamá y lo entierra en el cementerio de Limón pero este Galagarza incluso era tan distinguido y tan prominente como militar y persona que tuvo influencia en esa zona limonense nuestra echaba discursos ahí y yo tengo documentos donde Rafael Iglesias incluso le ofrece la secretaría de guerra a Galagarza pero no era Camilo Galagarza Cabalceta no 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 te acordás quien era el invento no no este Galagarza termina combatiendo y peleando y muere al final de cuentas entonces tenemos eso viene la independencia ahora sí de Panamá 1903 y se desarrolla Panamá ya independiente desarrolla una esa guarda como se llama confabularia o algo así se llama constabulary force y después en 1909 los Estados Unidos impulsa para la región la transformación de los viejos ejércitos de la región que eran muchos de ellos de características casi anticoloniales de la época del siglo XIX con lo cual se crean las guardias nacionales la de Nicaragua la de Panamá la de Cuba etcétera y le hacen oferta para que el gobierno de Costa Rica transforme el viejo ejército en una guardia nacional a Alfredo González Flores y Alfredo se opone y pareciera que esto también fue una de las causas digamos que pudo haber influido para la caída de Alfredo González que fue no haber desarrollado el ejército moderno al estilo de las guardias nacionales que se estaban creando y esa guardia nacional panameña es la que nos va a enfrentar a nosotros en el conflicto de límites del 21 el conflicto de límites de 1901 con Colombia obedeció a una disputa que había de una frontera entre las compañías bananeras establecidas a ambos lados del territorio las que estaban en Panamá colombiano y las nuestras y ahí se movió la frontera tanto así que cuando se mueve la frontera a los ocho días el gobierno de Costa Rica le concede las tierras que se habían cedido que se habían cambiado a la compañía bananera de aquí y en el año 21 lo que se mueve detrás del conflicto de límites es el interés del petróleo porque ya se había descubierto desde 1913 14 que esa zona era rica en petróleo Enrique Malabasi gran geólogo de la universidad ya fallecido nos explicaba a nosotros en sus cursos de geología y geomorfología que el petróleo que había en la zona era un petróleo a mucha profundidad y tecnológicamente muy difícil de explotar y el manto petrolero tenía una especie así de forma en triángulo de esta naturaleza pero la parte más profunda del lado de Panamá cuando se corre la frontera la parte más ancha de territorio que nosotros adquirimos es también la parte más baja de ese manto de manera que pero si en Cahuita ahí hay todavía ahí brota el petróleo claro para cada rato entonces el conflicto en cualquier casa sale pero eso ¿cómo? en cualquier casa sale el conflicto el conflicto el conflicto que se da en el 21 que es la llamada guerra de Cotos si es un conflicto militar pero nosotros teníamos ejército el ejército nuestro se había desarrollado de la vieja milicia española ya con carrillo con carrillo se desarrolla el ejército se fortalece con Mora en época de Mora incluso se trata de crear una academia militar aquí en Costa Rica el ejército nacional libertador contra la guerra de los filibusteros pasa a ser un elemento muy importante en la institucionalidad del país pero después del fusilamiento de Mora y Cañas el ejército digamos institucionalmente empiezan a debilitarlo en la década siguiente no porque todavía había el peso importante de dos grandes militares héroes de la guerra Máximo Blanco y Lorenzo Salazar pero Jesús Jiménez Zamora empieza a debilitar el ejército cuando somete al ejército a mando civil y obliga que el ejército lo dirija un civil un político guardia Tomás Guardia aún quedado en el golpe de estado en el 70 también en el código militar establece el control civil del ejército y en los años siguientes con las reformas educativas empiezan a asignarle más plata a la educación y empiezan a reducir lentamente el presupuesto militar y en 1901 le cambian el escudo nacional le quitan los símbolos militares que tenía que tenía unos cañoncillos y unas balas de esas y se inicia ese proceso de disminución el ejército todavía ya en la década del 9 en la década del 10 cuando Estados Unidos impulsa la transformación hacia las guardias civiles el ejército se mantiene como ejército es el que va de alguna manera responder frente a lo de Cotu ah bueno en época de la dictadura de Tinoco el ejército adquiere un repunte económico ahí le mete plata a Tinoco al ejército después ya con Acosta vuelve a a bajarse el presupuesto militar por influencia de Joaquín probablemente y viene el conflicto de Cotu se convoca la movilización donde van estudiantes entre ellos nuestro querido profesor Guillermo Padilla Castro que salió herido ahí en broma decían que él decía que no dispararan y le pegaron un tiro y entonces él salió herido de esa batalla y hubo una cantidad de muertos casi 30 muertos hay un monumento ahí en el edificio metálico en el parque Morazán donde está la lista de los caídos en Cotu pero si ahí estaban el enfrentamiento de ejércitos y ya había el ejército que se llamaba guardia nacional no era el ejército tradicional el nuestro se llamaba ejército de Costa Rica todavía hasta el año 48 que lo eliminó Figueres no, no está bien es que el punto es que esta persona que consulta don Francisco Javier Jiménez se refiere al periodo de segunda enseñanza en el San Luis Gonzaga y bueno yo como no hice la secundaria clásica en Costa Rica entonces no 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 se no pero no no se enseñaban la guerra de Cotu nunca ha sido enseñada muy importantemente porque frente al conflicto lo que se enseñaba era los límites de Panamá y Costa Rica y los límites de Panamá y Costa Rica se mencionaban los conflictos y después se hacía una mención a la guerra de Cotu y no más de eso y después hasta 1941 cuando el doctor Calderón Guardia hace de nuevo el límite el tratado de límites con Panamá que le ha dado tranquilidad a la frontera nuestra ¿cómo se llamaba? que fue presidente un montón de veces y lo votaron ¿con quién? en Panamá Arias Arias Madrid Arias Madrid Arnulfo Arias Arias Madrid hay un capítulo de la relativo a los límites entre Colombia y Costa Rica que es interesante pero que no tiene mayor consecuencia para Costa Rica ahora yo eso lo aprendí por así decirlo cuando estuve haciendo las traducciones de una serie de artículos sobre sobre Haití sobre la el impacto de la revolución de la independencia haitiana en en el Caribe y desde luego sobre la zona del de Mosquitia hay un hay un par de artículos sobre eso hay un periodo de la administración española es decir todavía antes de la independencia muy anterior en el que Colombia administra una parte de la costa de Mosquitia y Costa Rica la otra es que la parte geográfica de ese periodo colonial a veces nosotros tuvimos una vez una proyección que venía así como de Honduras para Nicaragua Costa Rica y llegaba hasta Veraguas sí del reino Mosquito entonces todo eso era la región entonces la administración de Cartago perdón así se llamaba fue la primera división administrativa muy al norte del San Juan sí claro ahí se menciona un conflicto que se suscitó alrededor de las concesiones para cultivar tabaco esa cosa no eso que se usa para teñir añil añil sí 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 fue muy importante en Centroamérica a un individuo que era un agente doble como un agente doble pero en realidad él era virginiano y trabajaba con Benjamin Franklin una pregunta interesante una pregunta al historiador si el año fue muy importante en Centroamérica especialmente en la zona de El Salvador ¿cuál fue la influencia directa de Inglaterra sobre la mosquitina? ¿verdad que hubo una influencia tremenda? la controlaron totalmente todavía hasta la época de la guerra de los filibusteros y todavía hasta 1898 en esa zona había una influencia enorme de Inglaterra el tratado de Inglaterra no es que yo en una oportunidad viviendo en Nueva York hablé ese libro te lo recomiendo es una revista de un número de la revista de Estados Unidos hace pactos con Inglaterra en ese periodo para el control de la ruta canalera sí, sí, sí sí hay un número de la revista es que eso me lo dijeron en la Universidad de Colombia que había habido unos pactos y dije yo pero la mosquitia perdón esa cosa te queda clarísima en ese porque se editó en Costa Rica se editó en Costa Rica ¿cómo se llama el libro? por cierto el otro día fui yo tengo el libro ese pero no tengo el mapa ese que vos señalaste me lo ofreciste no me ofreciste el libro entonces no se sirve a reclamar a la editorial a ver si lo tienen ahí que no me lo dieron cuando lo compré yo voy a buscarlo el razón es que no, no, no estamos hablando de dos documentos diferentes el que yo estoy hablando es de un número de la revista de ciencias sociales que se llama la revolución haitiana y su impacto que fue el producto de un simposio que se realizó a propósito de ese tema entonces hay una serie de artículos pero cada artículo es bien largo sobre un tema específico por ejemplo lo que ocurrió en Jamaica a raíz de la importancia que tuvo la dispersión que hizo España de una falange negra que le prestó a Haití para luchar contra los franceses y que después los españoles no hallaban que hacer con ella entonces la trasladaron a Centroamérica y se dispersaron a Centroamérica cosas de ese tipo hay una parte muy importante del impacto que tuvo la guerra la intervención de Walker en Centroamérica en Luisiana que triangulaba con la influencia haitiana en Luisiana y este tipo de cosas pero entonces está muy bien muy bien elaborado digamos el tema de la influencia inglesa en Mosquitia porque hay una descripción muy buena de un viaje real que hicieron dos hijos del rey de Mosquitia a Inglaterra a Inglaterra en un barco de ese individuo que digo yo que era un agente doble a gestionar vos sabías y es que yo me acuerdo de eso que estás hablando ya lo habías comentado probablemente sí porque me acuerdo era el rey el rey de Mosquitia mandó a sus dos hijos el mayor y el menor junto con este ya me acuerdo del nombre de este virginiano a negociar con la corona inglesa para que el 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 gobernador pero no le llamaban así de Mosquitia no lo nombrara Jamaica sino que lo nombrara directamente Londres y lo lograron pero cuando se iban a volver ya no se volvieron con el con el agente doble con el agente doble porque ya los ingleses habían descubierto que ese agente doble había estado reunido con Benjamin Franklin en Francia o en España no me acuerdo o sea que que descubrieron que era un agente doble porque ese virginiano era partidario de la independencia de las colonias eso es antes de la época y hay ese para mí que ese es uno de los es interesante porque en ese periodo de la independencia de los Estados Unidos uno de los líderes de la independencia Thomas Paine que es uno de los creo que firmante también del acta era de los que sostenía en ese momento que la independencia de los Estados Unidos debía llevarse en punta de lanza para abajo había que continuar así claro entonces este agente doble seguro cumplía esa función yo ese libro ese libro lo conozco muy bien entre otras cosas porque eran 15 o 16 artículos de los cuales 7 estaban en inglés y yo los traduje entonces me metí en eso de una manera profunda y de veras que era interesantísimo hay cosas que anecdóticamente tienen una fisga tremenda y yo me pregunto por qué no despertó mucho interés aquí porque por ejemplo con respecto a William Walker hay muchas cosas interesantísimas ahí era un tipo intelectual no no pero como lo veía la gente en Luisiana como lo veían y sobre todo como lo veían los negros de Luisiana a William Walker ahora que dijiste punta de lanza me acordé de la operación Barbarroja que Hitler en la explicación que le da a los generales de la Wehrmacht les dice tienen que sostener la punta de lanza no se abran porque nos rompen las líneas y así pasó en Sebastopol le rompieron las líneas porque se abrieron curioso como se repiten los términos fue un revolucionario Tomás Peña uno de los hombres más radicales de la revolución americana hay un artículo ahí que explica otra cosa que es estratégica de parte de las potencias europeas anti inglesas que ellos planearon no al revés Inglaterra Inglaterra planeaba planeaba aliarse con algunos grupos indígenas de Centroamérica para crear pequeñas repúblicas indígenas y partir al imperio español por el río San Juan partirlo es decir usar el río San Juan como la manera de partir al imperio español un límite y en la parte norte crear esas repúblicas pero se les echó perder el plan porque en eso sobrevino la guerra de las colonias del norte dicen que tenemos que aterrizar porque no acuatizamos en el río San Juan pero la influencia inglesa nada más en esa zona del Caribe fue tan importante para señalarlo nada más a la presencia del ICE ¡Gracias! ¡Gracias!